¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar una cerveza que promete volarnos la cabeza, mezcal IPA de Aguamala. Vamos con la intro y a darle con todo. Ok, cervecería Aguamala fue fundada en 2005 en Ensenada, Baja California, por Nathaniel Smidich, tiene nombre de villano de cómics, su esposa Ashley y su socio Tomás Fernández. Al ser Nathaniel un biólogo marino, el concepto de esta cervecería está obviamente altamente digamos influenciado por toda esta belleza de la fauna de los animales y la flora de la fauna marina. Este concepto de hecho me encanta, desde el nombre Aguamala hace referencia a una especie de medusa que comúnmente en México se encuentra en diferentes playas y que es venenosa. Es famosa por arruinar estas idas a la playa y bien incluso toda su línea de cervezas tienen nombres relacionados a animales o cosas que tengan que ver con el mar. Y bien es una cervecería grande, ya muy famosa, muy consolidada. Por ejemplo su cerveza Astillero es una IPA fantástica que me gusta mucho. Producen actualmente incluso más de 270 mil litros de cerveza al año y tienen una popularidad grande. Son una de esas cervecerías mexicanas que ya están bien consolidadas y en este caso vamos a probar una cerveza de su línea especial de IPAS que esta vez realmente a mí Aguamala sí me gusta pero más allá del Astillero como que sus cervezas nunca me han pues acabado de gustar del todo. O sea sí me gustan pero no me han fascinado por así decirlo. Sin embargo esta cerveza me la, bueno la recomendó mi amigo Eric de la página Aportando Cervezas y él al ser una persona que ha tomado muchísimas cervezas de todos lados del mundo pues la verdad es que me pareció una muy buena recomendación así que vamos a ver qué tal. Ok como decía mezcal IPA es una cerveza de la línea especial de IPAS de Aguamala y es una American IPA infusionada con este destilado, con este mezcal que siendo sincero no soy fanático de estos experimentos raros sin embargo el mezcal si me agrada para serles honesto esta es una bebida que si disfruto y bien tiene 7.2 grados de alcohol por volumen y sorprendente 120 ibus creo que siendo la cerveza hasta ahora en el canal con más ibus cabe recalcar que los ibus es la unidad de amargor sin embargo para ser honesto también no necesariamente hace referencia que va a estar extremadamente amargo extremadamente golpeadora sino también va más que nada con los ácidos alfa naturales de las IPAS y esta cerveza tiene muchos muchos lúpulos y aquí los dice incluso tiene lúpulos 5 columbus centennial mosaic citra y cascade son lúpulos muy americanos muy típicos en estos estilos de cervezas y sinceramente pinta bien 120 ibus 7.2 grados de alcohol por ser una american ipa la temperatura de consumo ideal es entre los 8 y 12 grados sabemos se toma se toma fresca a mí me gustan un poquito más frías pero es la temperatura estándar la cristalería adecuada en este caso sería un puede ser un vaso shaker una pinta inglesa o un vaso ipa un vaso ipa en este caso vamos a utilizar este precioso vaso y para que nos mandaron sus amigos de virglas world jay ya saben si quieren hacerse de sus vasos y tomar como todos unos profesionales no duden en buscarlos y ahora sí vamos a ver qué tal vamos a destaparla tiene una bonita ficha personalizada me parece me parece genial que se tomen el tiempo los los cerveceros de ponerles estos detalles wow nada más donde la destapé si emanaron unos aromas vamos a ver qué tal vamos a servir un poco para empezar por los aspectos olfativos porque hasta ahí está bien vamos a ver qué tal las notas aromáticas wow huele rico no es tan aromática como cuando la sensación que me dio al destaparla las notas principales las notas aromáticas principales son a estos lúpulos muy cítricos cáscara de naranja y toronja piña ciertamente aunque no es tan protagonista como en una neipa siento puedo percibir algo curioso como una como madera estos aromas maderosos son aromas agradables probablemente esta sensación maderosa venga del de lo infusionado que tiene con el mezcal pero bien los aromas son reconocibles típicos estas estas frutas la cáscaras tropicales la cáscara de naranja la piña la toronja incluso un poco de como de mango también y de pronto como que una pequeña sensación a madera ahumado no quemadito bien huele la verdad es que son aromas muy ricos ahora si vamos a servirla toda para poder observar su colorimetría se ve muy bien la verdad es que ya extrañaba este aspecto pulcro filtrado dorado de una buena american ipa ya hemos tomado demasiadas neipas últimamente ya lo turbio como que ya 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 estuvo no bien el color es bellísimo es un color dorado un poco tirando al oro viejo hay unos destellos incluso ambarinos algunos de aquí en el fondo del vaso es más dorada y hacia hacia la cúpula se vuelve un poquito más más ambarina incluso unos destellos ligeramente marrones es una cerveza muy limpia muy clara la burbuja es pequeña y está ascendiendo la carbonatación es media y está formando un giste sinceramente pobre cosa que es normal ya que sabemos que esta cerveza está infusionada con un destilado cosa que obviamente le quita esa parte de la retención de la espuma la burbuja es compacta y no tiene pues no tiene permanencia no pero es es blanca y pequeña la adherencia a la pared del vaso es media obviamente no no tiene retención la espuma pero es por lo que ya mencioné la verdad es que en apariencia me gusta obviamente con un giste espectacular hubiera quedado de 10 pero se ve bien vamos a probarlo es agresiva bueno no tan agresiva no es no es algo muy 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 fuerte pero si son protagonistas y esto me encanta es esta sensación en boca es rápidamente un buen golpe un puñetazo de amargor muy sabroso y la verdad que si tiene estas remembranzas al mezcal me gusta esto está genial para empezar el cuerpo es de ligero a medio la carbonatación no está muy presente en la boca por lo que el trago es ligero es fácil de beber sin embargo cuando comien cuando ya comienza inundar tu lengua se puede sentir fácilmente esta sequedad y esta potencia del lúpulo no está esta sensación resinosa que es bastante larga es medianamente moderadamente intensa y después de esta sensación de los lúpulos de pronto como que adormece tu lengua un unas pinceladas de madera de esta sensación ahumada incluso quemadita que le da el toque de mezcal es creo que definitivamente a quien le guste el mezcal esto le va a parecer muy interesante porque de hecho el mezcal es un se marida muy bien con cerveza es bastante recomendable y está y creo que pudieron pudieron haber hecho algo malo en al combinar estas dos cosas pero muy al contrario lograron algo muy curioso un balance algo que la verdad es agradable quizás no a cualquier paladar o alguien a que no esté acostumbrado a las ipa pero sí a los que ya les gustan las cipas creo que esta sensación puede ser interesante es un giro de tuerca muy curioso wow me gusta esta sensación ahumada y maderosa y al final una ligera sensación del alcohol y este retrogusto largo amargo y seco es muy bueno me agrada quizás no es tan fácil de beber tan 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 cítrica como una american ipa y normal pero es agradable y sinceramente a mi gusto muy 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 disfrutable muy sesionable y salud pues bien amigos una cerveza agradable sorpresivamente equilibrada encuentra encuentra lo bonito de una cerveza potente una american ipa potente con unos toques una vuelta de tuerca de mezcal que le da un de pronto nada más el mezcal está colocado como una forma de darle como una barnizada de estos sabores maderosos ahumados calientes muy ricos y al final es el retrogusto seco o típico de una una american ipa es una cerveza que honestamente me me gustó bien lograda una buena sensación respecto a si la recomendaría obviamente si tiene un precio accesible entre 60 y 70 pesos que esto es una buena relación calidad precio me gusta muy recomendada si la ven no duden en probarla como maridaje me gustaría con unas sesadillas estas quesadillas de sesos no a lo mejor a algunos les parece un poco un poco ortodoxo pero a mi me gustaría con eso porque tienen un saborcillo muy particular que creo que haría un buen match con estos sabores ahumados y bien respecto a la calificación es un producto que a mi parecer es notable un buen precio unos sabores muy particulares muy bien logrados se nota que han perfeccionado sus recetas con el paso del tiempo y bien yo esto le voy a poner un 8.5 la verdad es que es muy agradable y bien 8.5 para esta cerveza agua mala salud amigos muy interesante cerveza amigos muchísimas gracias a mi amigo eric de aportando cervezas le voy a dejar les voy a dejar por aquí la página de él él es un conocido un aficionado a las cervezas que ha probado una cantidad enorme de chévez y les mando un saludo muy fuerte recuerden también buscar a nuestros amigos de beer glass world dj y a nuestros amigos de euros cervezas nos vemos en el próximo vídeo salud